Hermanos y amigos, con ustedes la hermana María Isabel Pérez, con su primera producción de la Iglesia Evangélica Pentecostés, Corona de Agua Viva, de Chimusinique, Huehuetenango, acompañado por el grupo musical Anunciando el Evangelio de la Iglesia Pentecostés Palestina, Cruz Quemada, Santa Bárbara, Huehuetenango, esperando que estos cantos sean de bendición para sus vidas. Amén. Los que con lágrimas entrarán, con regocijos entrarán. Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Andando irán Y ahora andando irán Pero felices volverán Andando irán Andando irán Andando irán Y ahora andando irán Y ahora andando irán Y ahora andando irán Pero felices volverán Y ahora andando irán Y ahora andando irán Y ahora andando 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 Dios contesta la oración, la oración, la oración Dios contesta la oración, la oración Dios contesta 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 la oración